El inicio de este gran show para todos ustedes. Esta es la cuenta regresiva. Me acompañan 8, 7, 6... ¡Suscríbete al canal! 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 photo baby cries out of my mind double dance, on the floor, middle round ese ánimo ya los escucha! I feel my mom told me, me can't be what to do Wooouuu! She said I'm the one I didn't care this about my son Nah-nah-nah-nah-nah-ooh I feel a joy, not my lover She's just a girl ¡Gracias! 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 Y ese grito! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas tardes a todos! ¡Gracias! Y abre esas palmas conmigo todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Es Docast terus ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Hari hecho del discriminatorio para apology, los m indios actuales ses estu y ¡Suscríbete al canal! y vamos a darle un fuerte aplauso a los bailarines que estuvieron con nosotros Diana Mauricio Norma Paulina Valeria Juan Luis y a esta voz que nos complació esta tarde a Jamie Álvarez, fuerte aplauso a nuestro equipo técnico que está en la cabina a DJ Vampiro y a Fernando que está en la parte técnica un fuerte aplauso para ella y a mi casa Happy Bar Cuapa un aplauso para Happy Bar Cuapa pero quiero que le den un aplauso bien fuerte a todos los niños que vinieron esta tarde a la bio, a la mao, a la rima, a la rima los niños, los niños ya, ya, ya eso hemos estado trabajando mucho los invito para que nos sigan en las redes sociales ustedes ya me siguen algunos, otros no en el Facebook estoy como Stefan Jackson con el principio Stefan Jackson y en el Instagram estoy como Stefan-Jackson y ahí pueden ver toda la actividad que tenemos estamos trabajando día y noche para mejorar este espectáculo para hacer un show digno de nuestra gente de ustedes que puedan pagar un boleto muy económico y ver una gran producción una gran producción que puedan disfrutar de eso se trata de que nos echemos la mano no de que nos pongamos en pie se trata de echarnos la mano de como mexicanos apoyarnos ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! y de eso se trata de que echemos muchas ganas y que prosperemos sobre todo ya saben que tenemos a la venta el libro de Stefan Jackson que se llama El Hombre en el Espejo ahí está el libro lo pueden conseguir es un libro gracias es un libro donde pueden conocer la vida del invitador de Michael Jackson pero como de la nada logré colocarme como uno de los mejores a nivel mundial avalado por la revista Rolling Stone y bueno pues muchísimas gracias a todos sígansela pasando muy bien fue una bendición para mí muy grande tenerlos aquí esta tarde síganle echando ganas y nos vemos pronto y tenemos una gran sorpresa para el mes de junio así que vamos a estar ahí con ustedes muchísimas gracias que Dios los bendiga y ¡Arriba los niños! ¡A la bio! ¡A la mao! ¡A la bim! ¡Bom! ¡Bom! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Bom! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡A ver! ¡Por favor! ¡Fernando! ¡Échales! ¡Agua hasta allá! ¡Está quieto! ¡Cuidado! 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 ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Las luces! ¡Échales todo! ¡Échales humo! ¡Y échales fuego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¡No, no, no!